Martín, el hecho de que los hayan buscado a ustedes los intendentes, la conducción del peronismo mendocino, digo, porque primero se lo ofrecieron también a Emilio Félix y a usted, ¿muestra que con el kirchnerismo no le alcanza al peronismo para poder hacerse fuerte en Mendoza? Ni acá ni en ningún lado, digo, el peronismo necesita nutrir y hacer valioso y retomar ese gran liderazgo que tiene que tener y esa forma de liderar es involucrando a todos. Necesitamos verdaderamente de todos los que de una forma u otra son parte del peronismo. Y esto en todos los sentidos, el peronismo no solamente es el PJ, no son solo los intendentes, no es la cámpora, no es la línea de masa o no es, digo, otro sector particular que tenga, o de Carmona o de Guillén de los movimientos sociales. El peronismo tiene que involucrar a instituciones, a instituciones sociales, no gubernamentales, a cámaras. Pero digo, porque cuando ustedes no estuvieron, o esta misma autocrítica que hacen ustedes, cuando ustedes no estuvieron, sacaron un 15%. Sí, pero no creo que los intendentes sean los dueños de ese 5 o 7% que te falta. No, no le ponen un número a los intendentes. El problema está en la situación que estamos viviendo en la Argentina, el problema está en el enojo y en la empatía que no ve la gente de la política hacia ellos. Y este es el gran desafío nuestro como intendente. También estamos acá por esto, justamente por si hay algo por lo cual no nos caracterizamos, es por la política, es por la fortaleza o la rosca, o por plantear que vamos a tomar grandes decisiones y no hablar de cómo trabajar. Digo, nosotros en este caso los intendentes o quienes estamos hoy liderando, somos parte de un gran proyecto de gestión y lo demostramos día a día en nuestros departamentos. Martín, ahora, yendo a eso, usted hablaba recién del cansancio de la gente y del rechazo. Hace cuatro años, ustedes también estaban logrando una unidad. Y empezó diciembre y ya empezaron a pelearse. Y termina el gobierno peleado y vuelven a juntarse. Acá en Mendoza acababan de lograr la fórmula de unidad y ya había tuits cruzados reclamando. ¿Hasta cuándo creen que la gente va a entender que esta unidad es verdadera? ¿Y sabes cuántos leen el Twitter de un político en particular? Los mismos de la política, digo, de verdad que... Ese es un buen enfoque también. Claro, digo, de verdad que creo que... El tema es lo nacional también. Lo que hay que entender es por dónde vamos y dónde estamos parados. Cuando uno cierra una lista o cuando se conforma... Digo, los Twitter que salieron fue a dos días de conformar la lista. Digo, después del sábado no había ningún Twitter que entienda o que genere ruptura en ese proceso de unidad. Digo, cuando hay un cierre siempre obviamente nadie queda conforme. Claro. Una gran parte es imposible que todos se sientan dentro de una estructura y protagonistas principales. Porque protagonistas somos todos. Digo, quien termina siendo el principal es seguramente los que ocupen los primeros lugares. Pero sí es cierto que era una necesidad para el peronismo el orden nacional. Y ese orden lo ha dado la candidatura Sergio Massa. Ese orden... Está bien, pero hace cuatro años la dio Alberto Fernández. Bueno, igual no acompañó ningún proceso de los que se dieron en medio para que esa conducción, ese liderazgo se pudiera transformar y plasmar en la vida cotidiana de la gente. Bueno, pero uno podría decir que en la mala se podrían unir y en la mala se desunieron. El liderazgo y la conducción... Se combatieron. El liderazgo y la conducción no se hace a partir de cuántas peleas podamos tener los políticos. El liderazgo y la conducción se hace a partir de que si la gente se siente bien o no, si está cómoda con tu gestión. Digo, si a la economía argentina le hubiese ido bien, si hubiésemos podido salir adelante a partir del endeudamiento, si la pandemia no hubiese afectado mental y estructural y económicamente a cada una de las familias argentinas, yo no sé cuánto estaríamos pendientes de una pelea política o no. Digo, pelea ahí todos los días, en cada rincón de la Argentina. El problema es que tenemos que dejar de lado y dejar de ver dónde está la pelea política y ver si nos ponemos a trabajar. Insisto, escuché a una candidata a presidente recién y me preocupa que la discusión sea con el otro candidato junto por el cambio por la 9 de julio. La Argentina es mucho más que un piquete en la 9 de julio. Bueno, Martín, recién decía... Hubo piquetes en todo el país. Sí, está bien. No, recién decía. Bueno, en la ruta 7 sí. Pasa la 40 porque no da nada. Pero recién decías que la gente estaba harta de toda la clase política y pensaba en cómo se milita en estas próximas campañas donde vas a estar liderando una lista para golpearle la puerta a la gente y decirle, bueno, yo quiero ser el próximo diputado nacional cuando tenés una inflación que las golpea, cuando tenés un jubilado que con la mínima no llega a ningún lado. Digo, cuando tenés una desocupación también muy fuerte, una pobreza creciente. ¿Cómo se encara una campaña? ¿Con qué cara vas y le decís yo necesito que vos confíes en mí? Con la misma cara que voy a trabajar todos los días en el municipio de Tunidad y le dedico 16, 17 horas. Claro, pero en la municipal... No, y está bien. Y es cierto que la situación es durísima y la inflación es tremenda, pero también es cierto que van a elegir legisladores. Y sí es cierto que tengo que brindarme y además mostrarles la capacidad de gestión que podemos dar. Digo, en Martín Aveiro van a encontrar un gran gestor para los mendocinos, no solamente para Tunidad y el Valleuco, para todos los mendocinos. Un gestor que no solamente va a tener actividad en un Congreso de la Nación, donde va a tener que pelear por los intereses de Mendoza, no por los intereses de un partido, del kirchnerismo, de la cámpora, de Martín Aveiro o del radicalismo. Digo, voy a ir a pelear por los intereses, pero también voy a ser un gran gestor, como lo he sido y lo sigo siendo, no solamente por el bien de Tunidad. Digo, un gestor que tenga que ver con la vivienda, con la obra pública, con la industrialización, con el sistema para combatir heladas, para combatir granizo. Digo, con todo lo que haga falta, como lo hacemos todos los días. Digo, el municipio de Tunidad no es un municipio de barrigo, alumbrado y limpieza. Es un municipio que tiene la primera escuela de idioma del país gratuita, con 1.200 alumnos del país. Es una escuela que hizo centro de monitoreo inteligente más importante en el interior del país para abordar y ayudar con la seguridad. Es un municipio que en menos de un año ha entregado más de 200 millones al sistema productivo, con un plan ganadero. Hay mucho para hacer. Claro. Dentro de esos intereses que usted dice va a representar en el Congreso, a Mendoza. ¿Qué piensa en relación a este discurso del gobierno de la provincia, que habla siempre de la discriminación que sufre la provincia en relación a la nación? ¿Lo considera así? Y en todo caso, ¿lo llevaría al Congreso como un tema? Primero que no lo considero porque el sistema de coparticipación es el mismo de cuando estaba Macri a cuando está Alberto Fernández. Quizá lo discrecional... Claro, ellos hablan de los fondos discrecionales. Quizá lo discrecional, que es el 1% de la coparticipación nacional, es el 1% lo que se otorga en todo el país. Y si uno compara el índice de obra pública, que lo conozco además porque trabajo muchísimo en el Ministerio de Obra Pública y en relación a los otros municipios, créanme que es 10 veces superior a lo que se hizo en la gestión de Macri. Y además, les voy a dar un concepto más, cuando nosotros éramos intendentes y el gobierno de Macri, o sea, a través de Frigerio, que en ese caso obra pública estaba dentro del Ministerio del Interior, ese era el mejor ejemplo de cuánta importancia tenía la obra pública, que ni siquiera tenía un ministro propio, estaba todo metido dentro del Ministerio. Los municipios peronistas no tenían acceso a la obra pública, por orden directa, de Juntos por el Cambio, a partir de una negociación y un ida y vuelta que tenía de una coalición entre el PRO y la Unión Cívica Radical. De hecho, en una votación de presupuesto, con una fuerte presencia afuera del Congreso con mucho disturbio y demás, los intendentes a través de sus legisladores trabajamos para dar quórum, para que votaran el presupuesto y que por favor, dentro de la negociación, como se hace siempre en el Congreso, bajaran obra pública a los municipios. A los dos días, a los dos días cero. Hoy, si vos vas a Lenosa, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, la obra más financiada del país en Mendoza, o sea, a través del Gobierno Nacional, son las obras de cloaca en Malargue, gobierno radical. Podés ver la obra de agua y cloaca que se hizo, que se inauguró en parte Guaymayén, que atiende a todo el centro gran urbano. Digo, podés ver en vivienda el financiamiento que hay, podés ver en obra pública, en el Ministerio de Obra Pública, todo el financiamiento que hay en todos los municipios de la provincia de Mendoza, sin importar. Es cierto que quizás lo discrecional no llega o no es todo para el Gobierno Central. Ahora, si la ves distribuida en los 18 departamentos, y les puedo acercar inclusive los gráficos, porque tengo todos los índices de la obra pública, y además, empujo de ello. Hace poco estuve trabajando por la licitación de cuatro escuelas, que una es en Tunuyán, que es la escuela Julia Silva de Cejas, otra es una escuela técnica con fondos nacionales, otra es una escuela técnica en Godoy Cruz, una en Luján y una en Maipú. Y todos los días sí. Ahora, queja hay, queja viene, queja va. Digo, lo que necesita la Argentina y lo que necesitan los mendocinos es que en vez de quejarnos, vamos a Buenos Aires, planteemos, llevemos proyectos, trabajemos en gestión, y entre todos poder abordar para que la gente viva mejor. Porque la verdad que yo me puedo quejar y le saco un rédito político. Ahora la familia va a seguir viviendo igual. Dos proyectos. ¿Dos proyectos? Para el Congreso. Porque la verdad, hago la aclaración, ustedes renuevan dos bancas. Sí. La de Marisa Uceda y la de Ber Pérez Plaza. Sí. Turullanino también. Sí. A quien no le hemos conocido demasiados proyectos. Si llega al Congreso, dos proyectos. Hay uno muy particular, que tiene que ver con los empleados rurales. Hay una situación que se da en todo el territorio provincial, que está relacionado pura y exclusivamente con quienes son encargados de finca, son personas que viven a través de una casa de propietarios y que cuando llega el momento de su jubilación, sin quizás haber tenido la posibilidad o los fondos o el ahorro necesario para poder abordar una situación particular de haber comprado una casa. Además, cuando llega la jubilación, esa persona queda prácticamente en la calle. Porque no tiene una jubilación, no alcanza para que esa persona pueda alquilar o pueda vivir. Si no ha tenido la suerte de poder tener por herencia un lugar. ¿Con cuánto se jubila más o menos una de esas personas? Un obrero rural o un encargado de finca debe estar cobrando no más de 80 mil pesos. Es prácticamente imposible. Y tiene que ver con todo, ¿no? Con el momento que atraviesa el país. Un gran desafío, un proyecto, obviamente, que habría que reglamentarlo y hacer una instrucción, pero quizás que aquellos propietarios que sean, que tengan encargados de finca, que tengan en cualquier ámbito, ya sea hortaliza, fruta, desarrollo forestal, que tengan más de 10 o 15 hectáreas, que tranquilamente, que después de un proceso de cada uno de esos obreros, creo que debería aportarle un lote con servicios. Simplemente un lote con servicios de no menos de 250 metros cuadrados. ¿A Tron le tiene que aportar un lote con servicios a ese empleado para el momento de la jubilación? Que se lo puede dar 10 años antes, 5 años antes, 4, pero un lote de 250 metros con servicios. Que tenga derecho a luz y agua. En algún lugar del mismo departamento donde es encargado. No hay forma, todos los días nos encontramos con encargados de finca que a los 60 años no tienen dónde vivir y tampoco tienen cómo pagar un alquiler. Y tiene que ver con un reconocimiento. Y no solamente, seguramente, pasa en Mendoza. Esto debe suceder en todos los rincones del país. Y lo otro, si es trabajar con un gran proyecto, está temblando, ¿no? Pero poquitos, estamos acostumbrados. Y lo otro, seguramente, es un poco más fuerte. Y lo otro es trabajar fuertemente en una gran ley de desarrollo y aporte permanente a la discapacidad. El gran desafío de la discapacidad no solo es acompañarla, sino incluirla. Es ver cómo la hacemos parte real de la sociedad. No alcanza con títulos, con programas o con publicidad. De verdad que tenemos que hacer que un chico con discapacidad se pueda incluir fuertemente en cualquier ámbito de la sociedad. Y sobre todo, en lo laboral. Porque también nos pasa lo mismo. Cuando un chico tiene una discapacidad y tiene una pensión y demás, se puede sostener siempre y cuando hay una familia que lo pueda contener. Cuando el papá y la mamá no están de una persona con discapacidad, las cosas se complican y mucho. Martín, le queremos agradecer por haber venido. Un placer. Estuvo movido y todo. Ah, no. Ustedes dijeron que fuera dinámico, ¿no? Sí, sí, sí. No, está movido el piso, le digo. De hecho, se nos ha movido el piso. Sigue temblando, ¿no? Estamos chequeando con el IMPRES de cuánto ha sido. Muy interesante tenerlo como siempre. Probablemente lo tengamos de acá a lo que pueda continuar de esta campaña. Va a ser un placer. Gracias por ver el video.